El senador de la Nación, Sergio Rojas, se reunió con el diputado austriaco Reinhold Lopatka, quien visitó la Cámara de Senadores en su carácter de miembro de la Unión Interparlamentaria, institución que fomenta la cooperación entre los parlamentos. El encuentro se dio en el marco de la próxima asamblea que se realizará en octubre en la ciudad de Luanda, Angola. La visita del legislador austriaco, que es el legislador más antiguo de ese parlamento, de un diputado austriaco, que vino en representación de la Unión Interparlamentaria, que son los parlamentos del mundo que se reúnen, incluyen parlamentos de África, de América Latina, de Europa y de Asia. Y bueno, él tiene el interés de unificar criterios con parlamentarios del MERCOSUR, va también de aquí a Uruguay, para elegir al nuevo presidente. Recordemos que hasta el año pasado estuvo ahí como presidente un parlamentario paraguayo.